Es hoy. Hoy está disponible el modo PVP con amigos. Nada mejor que levantarse y estar todo el día en este sillón tomando whisky. ¡Ayudar a su madre la verga! Vamos a ver a quienes enfrento en este momento. Ya hice la publicación. Unos momentos después. ¿No hay nadie? Pues a irme a Facebook. Yo creo que aquí sí encontraré algún rival. Ya hice aquí de nuevo la publicación, esperaré algunos minutos. Una hora después. ¿Tampoco hay nadie aquí? Dos horas después. La recontra puta madre. Algunos centímetros más tarde. Iré ahora a Twitter, aquí habrá algunos sí o sí. Ya volví a publicar, a esperar algunos minutos. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Mejor pelea conmigo. ¿Quién eres tú? Soy tú, soy Axel Fox. ¿Quieres jugar? ¡Ya qué! Ya estoy preparando la sala. Ya está hecha. Apresúrate rubio. En eso estoy. Ya ingrese el código. Entonces iniciemos la partida. Vale. Vale. ¡Gracias por ver el video. ¿Y ahora qué? A trabajar, puerco ¡Hijo de su puta madre! ¡No vale verga! ¡Me lo voy a coger! ¡No! ¡Me amenazas! ¡Acabemos con esto aquí! ¡Y ahora! ¡Te he fallado, Anakin! ¡Te he fallado! ¿Otra vez tú, hijo de tu puta madre? ¡Yo quiero ser el sucio Dan! ¿Qué te hace pensar que puedes ser el sucio Dan? ¡Estoy sucio! ¡Dije que yo era el sucio Dan! ¡Dije que yo era el sucio Dan! ¡Dije que yo era el sucio Dan! ¡Yo soy el sucio Dan! ¿Otra vez jugamos? Vale, ya estoy preparando la sala Ya ingrese el código Entonces iniciemos la partida Vale ¡Dije que yo era el sucio Dan! Ando buscando un cabrón Para partirle su madre El mismo suelo que pisa Hoy lo va a llenar de sangre Para quitarle la vida Ya se me está haciendo tarde Quiero enseñarle a ese perro A quien debió respetar Manos te van a faltar Para pelarme la verga ¿Acaso no lo viste venir? Vengo a desafiar al admin Acabaré con tu reino de integrador Amén ¡Fue un empate! Pues bueno Debido a lo que me ocurrió hace un rato Y quizás sea un mal día Y hasta nuevo aviso No aceptaré alguna invitación Por lo mientras para el PVP Debido a que en ciertos momentos Estoy desocupado Y en otros no Así que en un momento Que pueda estar desocupado Quizás ponga de nuevo Otras invitaciones Ya que hoy tanto en Youtube Facebook y Twitter Estuve esperando 30 minutos Y nadie quiso Algunos decían que si Pero cuando les pase Nunca llego para el PVP Hasta recibí criticas Bueno eso es todo Y nos vemos en otro día